¿Qué es el CEO y cofundador de Decidata? Me llamo Ciprian Grau, soy el CEO y cofundador de Decidata. Decidata es una empresa de tecnología que se dedica entonces a crear productos tecnológicos para medios, en vez de decir, cableras, televisoras, canales de TV, operadores de TV, broadcasters y marketing, del otro lado. Marketing es decir, para los anunciantes, que sean los de las marcas, las agencias o los trading desks. En términos de productos, tenemos diferentes líneas. De hecho, tenemos más o menos 10 productos que ofrecemos en el mercado ahora. Y entonces, cada uno realmente tiene un enfoque particular sobre cada uno de las verticales. Entonces, del lado de los operadores, entonces del lado del media, tenemos soluciones de monetización de contenido. Entonces, por ejemplo, se llama Programmatic TV, TV programática. Entonces, es una solución que ofrecemos a los operadores para monetizar realmente su inventario de comerciales. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es, trabajamos con los set-up boxes y en los set-up boxes ponemos nuestro código. Y eso permite liberar todo el inventario del operador y ofrecerlo directamente a las marcas y a las agencias para lanzar campañas en la televisión, pero de manera totalmente targeteada, segmentada y en unos clics, como ya se hace en el digital. Esto es una vertical muy importante para nosotros. Después tenemos productos más especiales, como por ejemplo, uno que se llama Content Integrity Checker, que es un producto que permite a los broadcasters, entonces por ejemplo a un televisor, de checar cómo su contenido está difundido en toda la república. Y verificar si todos los spots que pasaron, pasaron bien, a la buena hora. Tenemos todos testigos en HD, en Full HD, con hasta 60 frames por segundo. Entonces podemos checar realmente frame by frame si todo pasó súper bien, con el sonido también. Entonces esos son realmente productos que ayudan a los operadores y a los broadcasters a hacer mejor su trabajo y a optimizar su workflow. Entonces tenemos TVSync, que es una sincronización entre la televisión y el digital. La idea es que estoy viendo un comercial en la televisión y al mismo momento en mi celular, en mi flujo de Facebook, por ejemplo, voy a tener un comercial que corresponde a esto. Puede ser de la misma marca, puede ser un comercial complementario. Eso se llama TVSync entonces y lo hemos vendido en México y en toda la TAM desde hace más o menos dos años. Del lado marketing, México es un mercado muy interesante para nosotros y es la razón por la cual de hecho empezamos la empresa aquí en México. Porque tiene una población muy importante, entonces tiene un volumen de campañas alto y tiene como un premium bastante importante para los diferentes jugadores en tecnología. Entonces para nosotros realmente es bueno estar en este mercado porque nos permite lanzar nuestros productos y hacer pruebas. Y pues de hecho lo que estamos observando ahora es que México del lado de brand safety, transparencia, todos esos temas muy importantes que tenemos en toda la industria a nivel mundial ahora mismo, México sí son temas que le interesan. El único punto es que nosotros estamos observando ahora es que México tiene una velocidad de adopción de la tecnología un poquito más baja que lo que estamos observando en otros países. Por ejemplo, Colombia es un mercado muy interesante para nosotros. Para darles una idea, es un mercado que hemos abierto en octubre de 2016 y básicamente en noviembre de 2016, un mes después, ya fue nuestro primer mercado. Y ahora también con los nuevos productos que llevamos, entonces Attribution, Programatic Television, Content Integrity Checker, todos esos productos de transparencia, de brand safety, de premium, esos productos se venden muy muy bien en Colombia porque ellos realmente quieren adoptar muy rápidamente todas esas nuevas tecnologías muy digitales. En México tenemos la misma tendencia, es solamente que se ha adoptado con una velocidad un poquito menor.